Hola, bienvenidos a 3D LUIS Tutorials. He recibido bastantes correos electrónicos y bastantes propuestas de ustedes pidiendo que haga un vídeo tutorial de cómo hacer modelos orgánicos. Bueno, en esta ocasión voy a intentar hacer esta silla para que vean las técnicas que en este caso uso yo para modelar algo, en este caso un poquito más complicado como es esta silla. Bueno, voy a comenzar yéndome a la ventana Front y voy a crear un plano. Recuerden que ahora mismo yo no me estoy basando en medidas ni nada de eso, simplemente voy a enseñar cómo podemos modelar un modelo orgánico. Bueno, una vez que tengo el plano le voy a dar al botón derecho aquí en las flechitas, aquí botón derecho y botón derecho. Con ello lo que consigo es poner en el punto cero el centro de mi plano. Me voy a modificador y le voy a poner aquí uno y uno, solamente necesito un plano. Abro el material, el editor de materiales y aquí tengo la silla. Lo que hago es arrastrar la textura al material y le asigno el material al plano, en este caso. Le voy a dar a la tecla J para quitar esas líneas blancas, F4 para tener el white frame y ahora lo que voy a hacer es dar a la tecla R que va a hacer escala y lo voy a escalar un poquito en el eje X. En el eje X más que nada para, en este caso como digo no tenemos medidas, me voy a basar simplemente en la foto, entonces más o menos así va a quedar el modelo. Lo siguiente que voy a hacer es irme a la vista a la ventana de arriba, voy a echar el modelo para detrás porque ahora cuando comencemos a modelar normalmente o siempre vamos a comenzar a modelar en el punto cero, entonces yo he hecho para atrás el modelo. Ahora en perspectiva puedo darle al botón derecho, propiedad de objeto, Backface Q para poder ver por detrás que sea transparente y le quitamos este de aquí, Show Frozen Ingray. No queremos que se vea en gris, en este caso este plano cuando lo congelemos. Le voy a dar de nuevo el botón derecho y le voy a decir aquí Freeze Selection. Entonces si ahora mismo yo le intento hacer un clic, no lo puedo seleccionar y por detrás no se ve porque hemos puesto el Backface Q. Bueno voy a comenzar a modelar aquí, lo que voy a hacer es voy a desactivar el grid con mi teclado es Alt-G y voy a comenzar a modelar esto. Lo primero que yo haría, me voy a ir aquí a líneas y voy a crear una línea aproximadamente por la mitad, voy a hacer una línea así, hasta aquí, le doy el botón derecho para terminar y ahora lo que voy a hacer es escalarla en el eje X para poder ver simplemente el eje o la línea en el medio del mueble. Porque cuando vamos a modelar básicamente en este caso los muebles suelen ser simétricos, entonces simplemente vamos a modelar lo que es la parte derecha. Bueno me voy a venir aquí a geometría, voy a crear un plano y voy a hacer un plano más o menos así. Voy a darle al botón derecho seleccionando el plano, propiedades de objeto y quiero ver a través del plano. Me voy a venir aquí a modificador, Edit Poly y recuerden si ahora yo pulso la tecla 1 empiezo a seleccionar vértices y presiono la tecla número 2 en el teclado, selecciono aristas con la 3 borde, con la 4 caras, aquí se puede ver por hígonos y con el 5 elementos. Entonces voy a darle a la tecla 1 y voy a empezar a editar más o menos, en este caso voy a ir seleccionando estos vértices y poniéndolo más o menos lo que es el contorno de la silla. Tecla número 2, entonces puedo seleccionar aristas y con Shift pulsado voy a arrastrar en el eje X, tecla número 1 para seleccionar vértices, aquí más o menos así, tecla número 2, de nuevo tengo la arista seleccionada, con Shift arrastro, tecla número 1 y de nuevo vértices. Básicamente lo que estoy haciendo aquí es más o menos ir consiguiendo la forma en este caso de la silla. Aquí tecla número 2, vuelvo a arrastrar, tecla número 1 paso vértices, mucho mejor ir con la 1, 2, 3 y 4 más que ir yendo a este menú de aquí es mucho más rápido. Tecla número 2, bueno aquí prácticamente ya hemos acabado, voy a poner este punto aquí más o menos que es donde tenemos la curva y este punto lo voy a poner aquí aproximadamente. Bueno, aquí se puede apreciar cómo tenemos lo que acabamos de crear ahora, es totalmente plano, ahora mismo no tenemos absolutamente nada, lo que voy a hacer es empezar en este caso a crear un poco de profundidad, aquí tienen una especie como de profundidad abombada, estilo huevo, voy a seleccionar todas las aristas, me voy a venir a Settings, bajo Connect y le voy a dar dos segmentos, lo voy a abrir un poquito, más o menos así y le voy a dar a la tecla número 1 para volver a seleccionar vértices o bueno en este caso puedo seleccionar la 4, estoy con polígonos, puedo darle a la tecla F2 para pasar de sólido a simplemente a que me marque las líneas y lo que hago es empezar a crear un poquito de, en este caso de profundidad, voy a seleccionar todas las aristas, me vengo otra vez a Settings y ahora esta vez lo voy a conectar una vez, el pinch lo vamos a dejar en cero y esto le vamos a dar un poquito más de profundidad, simplemente vamos creando esta profundidad aquí, bueno lo que vamos a hacer ahora inmediatamente vamos a ir aquí y le vamos a decir TurboSmooth, una vez que le damos TurboSmooth le voy a poner las iteraciones, la Iteration se la voy a poner en 2 y para que no haya tanta línea y no me moleste a la hora de ver le voy a decir Isoline Display, lo que voy a hacer es que solamente me muestre las líneas básicas para ver el modelo en este caso, entonces yo puedo venir por ejemplo aquí, esto es muy importante, puedo venirme a Edit Poli y con este botón que me dice Show End Result On Off, aquí yo puedo si le doy al botón y está presionado, puedo ver el resultado final en TurboSmooth y si quito el botón lo veo como Edit Poli, entonces es muy importante el no tener apagado esta bombillita de aquí, simplemente irnos a Poli y aquí encender y apagar, bueno ahora mismo lo que tenemos es apagado, lo que voy a hacer es ir por aquí voy a seleccionar las aristas y voy a seleccionar más o menos basándonos en esto voy a seleccionar todas esas aristas, dejo presionado Shift y estruyo, bueno en este caso voy a darle control Z, perdón, voy a seleccionar todo esto ya de una vez, todas estas aristas y con Shift estruyo, si ahora mismo yo le doy aquí se puede apreciar como esto va tomando forma, yo puedo venir aquí, le voy a dar un poquito más para acá, también puedo tener esto seleccionado y aunque no me aparezca aquí las aristas están seleccionadas, yo puedo tener el que me enseñe el final, el resultado final en TurboSmooth y yo puedo tener presionado Shift y volver a extruir, entonces perfectamente se puede ver como estamos extruyendo pero viendo el resultado final, bueno voy a quitarlo de nuevo esto sería básicamente el estar poniendo y quitando todo esto para ver el resultado en este caso esto lo vamos a hacer un poquito así, le voy a poner aquí esto para que me lo enseñe y aquí podemos seleccionar este vértice, ponerlo aquí un poquito más, vamos a seleccionar aquí y esto lo vamos a mover así, esto lo vamos a mover así para ir creando una forma más en este caso parecida a la silla, bueno una vez que tenemos aquí en este caso voy a ver, voy a seleccionar aristas, quito esto, si tengo seleccionadas por ejemplo todas estas aristas y la quiero alinear, a ver voy a quitar el grid para que se vea mejor y quiero alinearlo en el eje Y, una vez que tengo seleccionadas todas estas aristas me vengo aquí y lo alineo en este botón en el eje Y, bueno perdón, en este caso sería en el eje Z, esto va a ser un poco complicado a la hora de entender porque dependiendo de donde hayamos comenzado el modelo, en este caso hemos comenzado en front, los ejes en este caso van a tomar una u otra, por llamar de alguna manera van a ser diferentes, entonces yo básicamente le voy a dar control Z, si yo en este caso creo que lo voy a alinear en Y, le doy en Y y me salen mal, no es la alineación que yo quiero, simplemente le doy control Z y en este caso pues se pueden alinear en el eje Z, bueno, una vez que está alineado le doy aquí y podemos en este caso extruir un poquito más esto, no extruir sino mover, una vez que tenemos aquí la forma, básicamente la forma de la silla, lo que puedo hacer es lo siguiente, me voy a venir aquí, voy a apagar aristas y encima de edit poly, entre edit poly y turbo smooth, turbo smooth le voy a dar delete ahora, más que nada para que no se líen, voy a venir y le voy a dar el comando shell, aquí lo voy a poner en 0 y le voy a dar un valor positivo para extruir para afuera, en este caso a mí me conviene extruir para afuera, lo voy a extruir por ejemplo 1.5 pulgadas y se puede apreciar como el comando shell, si yo lo activo y desactivo, hemos pasado de tener planos o de tener un plano obstruccionado en más caras a tener un sólido, en este caso con el comando shell, si ahora yo viniera aquí de nuevo a turbo smooth, igual le daría iteraciones 2, ISO line display, entonces nosotros podríamos ver aquí como la silla tiene la misma manera, o sea la misma forma, pero ya tenemos lo que es el grosor, en este caso de la silla, bueno lo que tenemos que hacer ahora es borrar la línea de en medio, justamente después de terminar con shell, vamos a volver a ponerlo esto en edit poly, vamos a apagar, bueno vamos a apagar desde aquí, en este caso turbo smooth para no verlo, me voy a venir a polígono y voy a seleccionar todas las caras que están en el interior o en este caso las caras que me están molestando porque voy a hacerle una simetría a esta silla, si ahora yo le doy aquí el resultado se puede apreciar como las caras están tomando curva aquí, pero una vez que he seleccionado yo a estas caras, están seleccionadas, si yo le digo delete perfectamente al no haber una cara aquí en medio la suavidad termina ahí, bueno entonces yo podría venir aquí, estar seguro en este caso me voy a venir aquí estar seguro de que mi punto o mi eje necesito tenerlo en todo el medio, me puedo venir aquí a jerarquía afectar pivot only y me puedo venir aquí, lo puedo hacer más o menos a ojo, quito el botón, lo desactivo y tenemos ahora mismo el eje en la mitad de la silla, si ahora yo vengo aquí después de edit poly recuerden que el turbo smooth lo vamos a dejar siempre para el final y yo me vengo aquí a simetría a ver si lo encuentro, aquí está, simetría, le voy a hacer una simetría en el eje x, entonces aquí perfectamente le doy ahora al botón derecho, propiedades de objeto, see through y ok aquí tenemos la silla más o menos, en este caso obviamente habría que depurarla pero nosotros podríamos seguir retocando esta silla de la siguiente manera, para no liarnos ahora si podríamos desactivar turbo smooth, simetría y ahora recuerden que las cosas que vayamos a hacer o los cambios que vayamos a hacer tienen que ser en este edit poly, yo puedo entonces aquí ahora seleccionar por ejemplo estos vértices de aquí, vamos a encender mejor turbo smooth para ver el final el resultado final, entonces yo puedo hacer algo así, voy a seleccionar estos dos, le doy a que me muestre el final y me voy a venir aquí para darle un poquito más de suavidad, le puedo dar aquí y le voy a dar un poquito más de curva, aquí básicamente no quiero alargar mucho el video tutorial porque en este caso sería cuestión de ir retocando y retocando y retocando hasta que el modelo más o menos nos quede como nosotros necesitamos, bueno en este caso podríamos seleccionarlos y podríamos llevarlos un poquito más para detrás, un poquito más para acá o moverlos así para darle un poquito más de suavidad aquí, aquí podríamos seleccionar estos, le damos un poquito para abajo, no queremos que en este caso los vértices nos estorben entonces si ahora quiero bajarlo más lo que voy a hacer es seleccionar todos esos para bajarlo un poquito más y este de aquí lo voy a hacer un poquito así, bueno básicamente como digo aquí se puede apreciar que la silla va tomando forma, nosotros podríamos ir aumentando lo que es la, podríamos ir aumentando el detalle por ejemplo aquí si necesitamos se puede apreciar aquí esa curva podemos venir por ejemplo aquí y en esta línea seleccionamos esta arista y le damos a chamfer aquí, podemos darle aquí a este resultado para que nos lo enseñe y aquí podemos darle una cantidad en el chamfer, se puede apreciar como estábamos haciendo un chamfer en esta esquina y podemos ver a la misma vez, podemos añadir aquí otro segmento o otro menos y podemos ir viendo perfectamente cómo se va la silla, en este caso cómo se va elaborando. Bueno esta es la primera parte, nos vemos en la segunda parte no olviden registrarse en 3D Luis Tutorials, muchas gracias